De verdad, un ratito, disculpe que le incomode, pero ¿saben qué? Mire, nos preocupa esto, ¿por qué tiene que cerrarse acá? ¿Por qué tiene que ponerse las tranqueras? ¿Por qué tiene que ponerse las tranqueras? Si ningún conductor va a pasar por encima de estas cosas, ¿no? Que van a servir para la proclamación, la coronación de la señorita Carnaval. Los choferes van a ir por el lado de allá, no por encima. ¿Y por qué? Se crea un caos acá. Bueno, lo que sabría decirte es que, la verdad, yo toda la mañana no he estado acá. Porque ando en una gestión. Y verdad que yo debo de averiguar, debo de pedir algún informe, alguna información de esto, el por qué. Claro, mira, ahí hay un señor que quiere entrar, Mire, no puede entrar, ¿ve? No puede entrar, ¿ve? Sí, debo de pedir alguna información. Sí, que dar alguna explicación, ¿cuál es la razón? Claro, para que me den la explicación cuál es la razón. Por aquí nosotros no entendemos cuál es la razón por la cual se tiene que cerrar esta vía al tránsito. Por acá vemos que hay cosas que tienen que ver con el prosenio que se va a armar para la noche de reinado. Pero está muy lejos, ¿ah? El tránsito, Narciso. Buenas tardes. ¿Qué puedes comentar al respecto? Ahora la gente, por ejemplo, los vehículos se tienen que ver obligados a pasar por otra zona, mira, la avenida Caetano Heredia. Sí, pero aquí la verdad la cosa es que no entendemos por qué se ponen las dos trancas cuando debía darse el pato al refugio. Tú has dicho que todo el armazón que va a ser para el prosenio, que es el día de mañana, está muy lejos, ¿no? Y los carros pueden pasar, pueden pasar sin tener ningún problema, pero yo no sé, el regidor de la Comisión de Transporte, que no se le ve por acá, amigo, no se le ve, no aparece. Hace, ha dispuesto seguramente que pongan estas dos trancas cuando realmente esto no permite el desarrollo formal de la ruta, ¿no? Por ejemplo, mira, tú ves ahí esos carros como están llenos, pueden hasta chocarse, ¿no? Porque están en una zona que no es, pero bueno, ya ves, tú te has dado cuenta de que aquí hay un municipal que ha puesto las trancas ahí para que no pasen los carros, y eso está muy mal, yo no sé. ¿En qué quedamos esto, no? ¿Cuál será el criterio que se utiliza para disponer de esta manera que se cierre la vía, dirigir un comercio, y no puedan pasar los vehículos ni de los turistas ni de nadie? Ese es el peor problema para los turistas, porque no conocen dónde salir, cómo salir, ¿no? Mucho más a aquellos que tienen por primera vez, ¿no? Y eso no está, pues, la verdad, cosas que, no sé, ¿qué pasa con, 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 con... ¿Quiénes tienen que ver con la comisión, en este caso la comisión de transporte? El señor ni siquiera aparece, usted lo ve, ni siquiera aparece por acá, ¿no? Pero va a ir puesto de que pongan las trancas ahí, que no pasa con los vehículos. Para nosotros como comunicadores sociales, para la gente también, no, este... No está bien, pues, no está bien, ¿verdad? No está bien. ¿Despuesto que, que cómo se llama este, cierren ahí? No, está bien, pero eso es hasta la noche. Hasta la noche, ¿no? Claro, y ojalá, y sabes qué, eso, eso, eso es para mañana, no es para hoy día. Para mañana, en la noche, claro. Ahora, este, los, los conductores no van a pasar por encima los fierros. Los fierros. Están generando acá un desorden, mira los vehículos cómo van. Y aquí deben, ¿quién te da desorden? ¿Ruesta? No, reza, no, no está bien, o sea, lo que van a hacer el procedimiento. ¿Ellos te han dado la orden? ¿Ellos te han dado la orden? Por Dios, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!